Mi experiencia más inolvidable de todas las ferias internacionales del libro Santo Domingo ocurrió en el 2019, cuando junto al colectivo de escritores del Proyecto Cultural Sur Santo Domingo y de San Juan de la Maguara tuvimos la oportunidad de un gran cierre con un recital poético en esta feria. Hablamos del evento Venimos del Sur, donde todo el colectivo tuvo la oportunidad de leer sus narraciones, sus cuentos, su poesía.